Y después me tomo un colectivo antes de que aumente Claro Ah, vamos a aumentar el colectivo Pero todavía no No, a partir del 19 de febrero Pero todavía no se sabe o si se sabe Cuanto y como y que No, es que en realidad No debería aumentar Bueno, di ¿Y no? ¿Por qué? Ya sé, que en realidad No debería aumentar En realidad es una frase que siempre sigue Después de eso se dicen cosas que no son En realidad A ver Y lo que sigue es algo que no es Fijate la proporción El gobierno nacional subsidia La tarifa o el boleto de colectivo En la ciudad de Buenos Aires De estas 32 líneas de Bondi Que empiezan y terminan en la jurisdicción porteña ¿Y no subsidia ninguna línea más de colectivos? Sí El gobierno, digo La nación La nación subsidia El resto de las líneas de colectivos Que circulan por Capital Federal Pero empiezan o terminan en conurbano Subsidia también líneas de colectivos De la provincia de Buenos Aires Lo que pasa es que las subsidia en menor proporción Por ejemplo Para el caso de la provincia de Buenos Aires El gobierno nacional subsidia líneas de colectivos Hasta un 9% Y el 91% restante de los subsidios Sí Los pone la provincia Ah, mira Ah En el caso de la ciudad de Buenos Aires ¿Cuántos subsidios? El gobierno nacional pone 50 y pico por ciento Ah Del valor del subsidio Sobre los Bondis que circulan Dentro de la jurisdicción porteña O sea que le saca ese 50 y pico por ciento La nación Al transferir la responsabilidad A la ciudad de Buenos Aires En aras de la autonomía Y una mínima reducción del déficit fiscal Y la ciudad podría hacerse cargo Son 13 mil millones de pesos Pero 13 mil millones de pesos Gasta la provincia En un mes En subsidios A los Bondis Claro La ciudad lo gastaría en un año Para esas 32 líneas Y tiene El presupuesto del 2020 De la ciudad de Buenos Aires Era de 600 mil millones de pesos Bueno, pero Dipi, ya sabemos Que cualquier cosa Aunque sean 3 pesos La derecha lo va a usar Para hacerse Bueno, pero dejame decirte Que tiene recursos Como para sustentar el subsidio Al boleto de esos 32 líneas de Bondi Y no transferirle el costo Al usuario Al pasajero Tiene Tiene guita Y no lo va a hacer Y bueno Lo va a aumentar Y se caga Y el porteño feliz Y el porteño feliz Igual también El discurso También Como que medio que lo habilita Un poco a eso Porque ese Ahí bueno Y en Rosario En Córdoba Va a ser de 60 pesos Al Bondi Hay que equiparar Ese es el discurso Un poco de gobierno También Entonces como que me lo habilitan Si querés cobrar 60 Con los 60 Exactamente Y así vamos bien Yo ayer fui al supermercado Yo le digo Qué difícil Yo le digo una cosa Así La chocamos La chocamos No sé cuándo es que arrancamos A hacer política Cuándo es que arrancamos Cuándo se aprueba El acuerdo Y arrancamos Pero yo propongo una cosa Porque yo estoy Propone Yo estoy muy preocupado Por si perdemos En el 23 Y sí O sea Me gana La preocupación De perder en el 23 Que las ganas Que tengo De hacer cosas Así que Aún sin ganas Yo digo En marzo Cuando estemos todos De vuelta Arranque el año Por más que no quieran Por más que quieran Seguir pidiendo permiso Para ir a hacer pis Nuestros representantes Y funcionarios Que es lo que Más o menos Uno lo que ve Hagamos cosas Hagamos algo nosotros Decí que yo no soy militante Si no estaría organizando Una marcha multitudinaria Al congreso El primero de marzo Pero bueno Yo no soy militante Vamos a tener que hacer Ese tipo de cosas Porque Yo creo que si vuelve Macri en el 23 La cosa no O sea Lo que vivimos Que ya nos olvidamos O sea Y que fue mucho peor De lo que nos recordamos Se va a multiplicar Va a ser mucho peor No sé Como por ejemplo A donde pueden ir A parar las elecciones A donde pueden ir A parar Las urnas Como pueden arreglar Con el voto electrónico Hoy es mucho más sencillo Barra Digamos Dejame decirte una cosa Respecto a eso Yo entiendo el punto Al que vas O hacia donde estás O sea No volvemos más Perdemos el 23 Y no volvemos más Bueno pero no hace falta Esconder las urnas Para eso ¿Entendés? No Pero te ponen Un voto electrónico Bueno Vos decís que no ganamos más Tampoco las elecciones O sea Claro me parece No es que No sé No puedo predecir el futuro Lo que quiero decir Es que Pueden garantizarse Continuidad O permanencia Y Abortar cualquier camino Para que vos vuelvas Simplemente Con la política O sea Con el ejercicio De la política Tal y como lo vienen haciendo Porque lo que Estamos viviendo Esta queja Que vos estás manifestando Es lo que tantas veces dijimos El frente de todos Triunfó electoralmente Pero no venció Culturalmente Entonces seguimos viviendo En una etapa Macrista O pre-Kishnerista Para muchas cosas Claro Bueno Ese es el problema Que tenemos Y es el problema Por el cual Puedes perder Pero bueno Yo creo que Además de eso Hoy te lo decía Hace un ratito Con un poder judicial Que durante los años Del macrismo Se convirtió En un poder Casi omnímodo La gente que decide Quién va preso Y quién no va preso Durante estos dos años De un gobierno De signo Contrario Al del poder judicial Se fortaleció Porque la verdad Yo creo que está Fortalecido El poder judicial Hace lo que se le canta El culo Con un gobierno Peronista Enfrente Hacen lo que quieren O sea No es que tienen A Macri A Burris A toda la mafia No quiero hacer mal nombre No las protege Toda esa mafia En la Casa Rosada En la Casa Rosada Tienen gente Que lo sufre Y así todo Se siguen fortaleciendo Y siguen haciendo Cada vez más Lo que quieren Imaginate con la vuelta De Macri Imaginate Pero te acordás Que yo te decía Que la semana pasada Fue No, esta semana fue Que Rodolfo Canicova Corral Ex juez federal Dijo que la nación Era el boletín oficial Del loafer El boletín oficial De los grupos De tarea macristas Que lo que hacían Era llevar adelante El loafer Lo que quiero señalar Con esto Es el hecho De que en realidad Son los grupos económicos Los que mandan A ese poder judicial Y a ese poder político Sí, está bien Entonces Eso funcionó así Desde el fondo De la historia argentina Y probablemente Siga funcionando Si nadie lo enfrenta Sí Pero cada vez Funciona más aceitado Claro que sí Donde Macri Tiene un problema Le sacan la causa Se la llevan A un juez amigo Y el juez amigo Le hace un bollito Y le dice Acá no pasa nada Y lo hacen Con una facilidad Y una impunidad Lo cual lo mantiene Lo cual lo mantiene A Mauricio Macri Competitivo electoralmente Por supuesto Por supuesto Igual hay una cuestión Que es que Digamos Lo que decías antes Barra Del supermercado A mí me parece Que ahí está La dificultad De abordar el tema Ahí está La dificultad De abordar el tema Porque La verdad que Hoy día Para mí Es muy difícil Interpelar Algún grupo Mayoritario De la población Con Reformas judiciales Por más que Tenga una cosa Que ver con la otra Y lo entiendo Si no se mejoran Las condiciones Objetivas De la vida De la mayoría Es muy difícil Dar esa pelea Está bien Yo estaba diciendo Perdón Me incomodo Tener que aclararlo No estaba diciendo Arreglemos la cuestión De que la Corte Suprema Me puede judiciar Para ganar las elecciones Digo Si perdemos las elecciones Porque estaba hablando De Cotto Ok Si perdemos las elecciones Porque con Cotto Así Perdemos las elecciones El Poder Judicial Nos va a cagar A piña A tiro Nos van a cagar Están razonando Circularmente Los dos Está bien Porque están hermanadas Estamos coincidiendo Estoy coincidiendo Están de acuerdo Estamos de acuerdo Basta boludo No pero es real Incluso Estoy podrido De que está de acuerdo Pero que manera De coincidir Con vos Carlos Ay ¿Qué decías Pipi? Eso que en realidad Escoto Es Carrefour Es Fueron a la verdulería La verdulería Son ellos Los que manejan El Poder Judicial Amigues Te suben los precios En Góndola Y además Manejan El Poder Judicial Los verduleros Creo que no lo manejan Igual El verdulero No sé A qué mafia Pertenece Pero no encontrás Es difícil encontrar Algo que cueste Menos de 300 pesos El kilo No sé Fruta No se puede comprar Ninguna Zanahoria El otro día Me sorprendió Zanahoria Fue siempre barato Los verduleros Son uno de los últimos Eslabones De una cadena Que empieza En la propiedad De la tierra Sí Entonces Si no repartiste Equitativamente La tierra En su momento Los verduleros También Son presos De ese juego Sí Zanahoria Volvamos al tema Zanahoria Que te interrumpió Dipe Un tema muy interesante Que nadie se anima a tratar Zanahoria Zanahoria Gerardo Decilo O bananas 250 pesos Creo la zanahoria No Para la zanahoria Que siempre es barata Zanahoria Claro Yo viste Como tuve el tema De la casa Que si yo No estuve comprando Dos meses Básicamente Que compré Pocas cosas En el supermercado Y yo tenía Recuerdo Menos de 100 pesos Valía el kilo De zanahoria Sí Sí boludo Claro O sea la última vez Que había comprado Dos kilos Cien pesos Sí 120 pesos Dos kilos Eso había comprado yo Sí Ese era el último Recuerdo que tenía Y de repente 250 pesos Un kilo Cuando recordaba Me encantaría poder transmitirle al gobierno Lo laborioso que es bancar A un gobierno Que uno no percibe que te favorece Sin embargo Hay bases Y hay montones de personas Que lo seguimos bancando Me encantaría que entendieran Que es muy hincha pelota Agarrar mil pesos Cuando los sueldos están bajos Irte a comprar algo Irte a comprar algo para comer Y no traer nada Porque así a lo mejor Podrían Ponerse más Más chispitas Yo no sé si lo entienden A mí me sospecho Permanentemente Que no la ven Yo creo que sí la ven Después te iba a contar Es peor Si la ven es peor Ayer hablé con Si la ven es peor Porque si la ven Y actúan como Con miedo Y con cuidado Son unos pelotudos Atómicos Porque nos están Comiendo el hígado Boludo Cuando te ponen Las zanahorias 160 pesos El kilo Te están volteando Al gobierno Yo no soy indulgente Pero hace tiempo Que te vengo diciendo Que lo que hay Es una asunción De la impotencia Política Para cambiar estas cosas Lo viste a Feletti En estos días Vos Confesar O relatar Públicamente Cómo pierde Contra los grupos económicos O sea Él fue a contar Cómo era su derrota Cotidiana Pero yo lo que veo Con Feletti Es que está solo Está solo Bueno Sí Alberto Fernández Que hizo en la entrevista Que dio el día Que renunció Máximo Kirchner En la pantalla De C5N Lo viste Decirle A Gustavo Silvestre Que la ley de Gondolas Era muy buena Pero que bueno No se podía aplicar Porque a veces Es difícil Que se respete La aplicación El presidente De la nación Reconocía Que no podía garantizar La aplicación De una ley Que era buena Eso Es lo más claro De la impotencia Política De este gobierno Yo creo que si El presidente O quien fuera De De altos niveles De la dirigencia De los funcionarios Del gobierno De gente que toma decisiones Si comprendieran La importancia Que tienen estos Se van ellos Al parecer Alberto En Coto A ver la góndola A ver el coso Porque ahí te están Ahí te están cagando Hermano A vos y a todos nosotros Sí, sí, sí Andá al supermercado Andá con Feletti Y con 40 boludos Más del gabinete Y entrá Coto Y patear en la góndola Porque nos están rompiendo No quiero decir Porque no se dice más No Nos están arruinando Sí Y no pasa solo acá Igual El tema es que nosotros También digamos Es un desgaste muy grande Porque venimos Ya te diría Que el último año De Cristina Fue difícil Con respecto a la inflación En el 2015 En el 2014 Los trabajadores Perdieron 5 puntos De poder adquisitivo De 2014 Venimos cagados a palos Son 2014 8 años Ajá Es mucho Es mucho Es mucho Para estar Todo el tiempo Peleando contra los precios Digamos como Vos solo Digamos vos solo Teniendo que ir a ver Si en día hay descuento Y en coso No, no Es cansador Y aparte Hay algo Hay algo que No es lo mismo A ver El capitalismo El uso del dinero La adquisición de bienes De cosas De mercadería Tiene que ver también Con Como uno se siente Entonces uno se siente Que si podés En lugar de poder comprarte Dos kilos de zanahoria Podés comprarte dos zanahorias Te sentís mal No podés No podés separar Y decir Bueno esto es un problema Estacional Comercial Económico Del poder político Te sentís mal Te sentís mal Te da malestar Si Y a mi me parece También Y esto podés Capaz me equivoco Pero también es verdad Que cuando Por ahí estás En una oficina En el senado O en un diputado O en un ministerio O en una secretaría Cobras un buen suelo Tenés Para gastos De representación Para gastos De la toronja Vas y Para ir a comer Al mediodía Vas a un restaurante Y te lo paga el senado Esas cosas Son así Entonces estás Separado de esa realidad Porque no te pasa Vos lo de la zanahoria Porque ni vas Al supermercado Ni vas a la verdulería Llegás a tu casa Y hay zanahoria Entonces tendrían Es un momento Para que Miren a la gente Normal A la gente Que labura O a la gente Que no tiene labura A mi me La miren más de cerca A mi me preocupa Lo que dice Edipi Que no la están viendo Por donde Yo insisto con esto Barra No es que no la ven No es que son insensibles Debe haber muchísimos dirigentes Que si Que están en esa bruma De consumo y humo Que no la vean Con la gravedad que tiene La importancia que tiene Y no reaccionen En la misma Con la misma Está en juego la democracia Está en juego la política Barra Está en juego Está en juego Si vale la pena Está en juego Si vale la pena Que luchemos o no Por El peronismo en el poder Está en juego eso Que sentido tiene Que vos Como dirigente Le vayas a pedir el voto A la gente Si después Cuando estás en el cargo No podés garantizarle Que compre un kilo de zanahorias A un precio Accesible Bueno Ese es el problema Ese es el problema Por favor Y es un problema político Gravísimo Y no pasa solo en Argentina Acá por supuesto Que lo vivimos Con mucha pasión Y la proximidad Que nos rodea De todo este quilombo Que vas a la verdulería Como jera Y lo paga No sé Cuánto pagó Las dos zanahorias Doscientos y cincuenta Sí El dieciocho cuota Pero Digo No En Estados Unidos Se están quejando Del aumento De la inflación A siete puntos Siete puntos y medio Y también señalan A las corporaciones Obvio La diferencia Con Argentina Lo que pasa En todo el planeta Acá A nosotros Que somos peronistas Quisneristas Cristinistas Nos duele Y nos afecta más Porque nosotros Estamos cuidando Un tesoro Que es el tesoro Que nos dejó El peronismo Que son los derechos De los trabajadores Los sindicatos La paritaria La ¿No? La aguache Todo eso Que en otros países No está Esos países Ya perdieron Lo que nosotros Podemos perder Ya lo perdieron Colombia lo perdió Perú lo perdió Chile lo perdió No, nunca lo tuvo Nosotros lo tenemos No A mí Yo creo que Ahí está Está bien No comparto No comparto Por dos razones Hace seis años Que perdés Y no te quiero decir Lo que perdiste Desde la dictadura Para acá Perdiste muchas veces En tu vida Pero ¿Sabés qué? Lo que no perdés Es la experiencia A pesar de una generación De desaparecidos Este pueblo No se olvida No se olvida Lo que tuvo Ese peronismo Al que vos saludís No se lo olvida Lo mamó O se lo contaron No importa Y puede pasar Una generación Capaz que no lo ves vos Capaz que le toca A tus hijos Pero el día de mañana Va a volver Esa revancha Popular Plebeya A decir La zanahoria Va a costar tanto ¿A mí qué me importa Que vengan Dos generaciones después? Bueno, está bien A veces te toca perder En la vida ¿Cómo estás hablando? Barra, a veces te toca perder No quiero perder Ahora no quiero perder Ahora no quiero perder O tenemos que perder Para que vengan Dos generaciones más Te aviso que hace seis años ¿Estamos loco? Te estoy diciendo Que hace seis años perdés Bueno, todavía existe La jubilación Ok, porque hay cosas Que defender Todavía existe La jubilación De la educación pública Más vale Barra Todo eso se puede perder Yo no quiero perder Ahora para que dos generaciones más Después la recuperen No te tengo que explicar Cómo se lucha Y cómo se defienden las cosas Porque lo sabés Sí, pero ese resumen Es raro Bueno, bueno, bueno Vos estás perdiendo Vos estás perdiendo hace mucho Y estás luchando Para no perder más No creo que vayas A ganar ahora No creo que vayas A revertir mañana El precio de la carne Segundos afuera Segundos afuera Basta, basta Porque ya Dipi Nos sacamos las camisas Afuera del pantalón No, no, no A mí me impresionó Cuando se pararon Me sacaron el reloj Me sacaron Bueno, vamos a cortarle Tardisimo